Bueno, señores y señores, bienvenidos a Martín, vos y qué lindo recuerdo nos trajo Martín, porque nuestro invitado nos trae el recuerdo y nos llevaste al Mundial 90. ¿Cómo andas Martín? Bienvenido. Lo dijo Alejandro Apo, Canigia va a tener una, una va a tener, y lo sé, la tuvo y la metió a 35 años de la muerte de Carlitos. Vos sos Gardel, no, 35 no, era más, 65. Vos sos Gardel, Diego, no se puede creer lo que has inventado. Y la pelota Canigia, ay, si Argentina aguanta ahora. ¿Te acuerdas todo, todo, todo? Sí, yo era fanático, o sea, de Víctor Hugo. Fanático total. Me ponía, me grababa los goles y me los he escuchado durante la semana. Miro vos. Todo. Un día lo que lo encaré y le conté todas las cosas que él decía y se abría los ojos. Graziani por el gol a Alfredo. Claro. Con Alfredo Graziani. ¿Por qué es lo tuyo, Antonio? Antonio Alzamendi. Y los diálogos de Víctor Hugo eran geniales. Sí. Porque él inventó eso. Sí. El diálogo del árbitro, que no sé. ¿No? Diego Latorre. La torre de los inventos. Cada 10 años o cada 10... Sí. Diego Latorre. Batistuta fue un tren en el Día del Maestro. Un día que él hizo un gol. Eh, Batistuta a Huracán. El Día del Maestro. Entró como un tren. Gabriel Batistuta. Bati. Bueno, Martín Bossi, imitador, humorista. Yo diría un showman integral. Integral. Su último espectáculo es... Yo le pondría a Bossi auténtico porque es el mejor de todos los espectáculos que vi de Martín. En donde hace todo. Le falta, no sé, lo que se imaginen. Así que bienvenido, Martín. Un placer tenerte. Un placer, Pablo. Qué lindo tenerte. Placer. Te vas de gira dentro de poco. Ya vamos a estar en Europa. Un montón de lugares. Bien, ahora. Vienes seguidito. Estás muy bien. Me voy de gira después de... La verdad que nunca hice una gira tan grande por Europa, arranco por Miami. La verdad que es un desafío para mí. A mí me encanta buscar desafíos. Irme a girar y poder compartir el arte mío con otra gente de otras culturas. Para mí es un desafío. Qué bueno. ¿Lloraste por fútbol o no? Hace un año... Menos un año. Casi me muero. Hace un año con Argentina... A veces me pregunto qué es lo que a mí me pasa o qué es lo que nos pasa. Qué es lo que nos toca el fútbol. Creo que lo más profundo del patriotismo. Me parece que la familia... Se mezclan un montón de cosas. Pues si no, imposible. Contra México... Directamente me dio vergüenza lo que yo hice. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Porque me salió algo raro. Era como... ¡Leo! 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 Una locura. Después me vi. Encima me estaban filmando. En la final también lloraba, pero... Como cuando se va una novia de viaje. Viste, estás con el barco. Un drama. Porque aparte yo... No podía creer lo que... Porque a uno le está pasando a uno. Claro. Lo de Francia en la final. Yo no... Yo pensé en morir, me dije. Yo me... Si pierde Argentina yo no puedo resistir. ¿Cómo se sigue la vida después de tenerlo acá? Era difícil, ¿eh? Eso fue la última vez que lloré. Después... Lloré con el gol de Canigia a Brasil. Lloré con el gol... Con el triunfo a Italia en el 90. Italia en el 90, claro. En el 86, cuando era chiquito, con 12 años, lloré. El ascenso de los Andes. En el 2001, creo que en el 2000. Sí, lloraste también. 3 a 3 con Quilmes, en la cancha de Quilmes. Lloré mucho también. Con los Andes lloré mucho. Este... Cuando descendió los Andes. Cuando perdimos con Ituzangó la final en la cancha independiente, el ascenso a Nacional B, que el flaco Galiassi tenía para definir, y la cancha independiente era así. Y yo estaba así, me había rateado el secundario, y el flaco Galiassi la agarra, tipo Corleto, la tiró, pasó la segunda bandeja de independiente. Y Ituzangó eran cuatro. Nosotros teníamos el Liverpool del Sur. Nos ganaron. Al Tarta Quiroga le hicieron un gol de cabeza del medio campo, más o menos. Lloré mucho. A mí el fútbol me toca. O sea, lloras por fútbol. Sí. Llorás. Sí. Ahora, ¿siempre te gustó el fútbol o no, Martín? De chico. Sí. Porque vos viste clase de tenis. Yo fui medio profesional de tenis, pero no tiene que ver el deporte que es. El que más amo es el tenis. El fútbol es otra cosa. Otra cosa. De hecho, lo peor de mí, lo peor de mi personalidad, se ve en el fútbol. Claro. Lo peor es saco una... Pero, por ejemplo, que te enajenas. Puteador, por ejemplo. Pasa a la cancha. ¿Sos puteador? No. No. En la cancha soy... Yo charlo mucho. Pero el Martín, no el Martín ya público, ¿el Martín era puteador o no? Y te tuviste que transformar, pues sí, che, me están firmando, que esto es una vergüenza. No, no soy agresivo. Yo discuto con Dios. Claro. Dios, ¿qué me hacés? ¿Por qué? ¿Por qué me tenés que hacer esto? Es que a mí... Dios, no lo estás viendo. Yo charlo con esto es una locura. ¿Qué estás al lado de cierto? Una locura. No, no, no. A mí no me importa nada. No, no soy puteador. Y cuando juego al fútbol. Ahí sí. Dramático. Creo que lo peor que vi al fútbol es el pollo ovinuolo. Sí. Papelón. Perdón, un tipo que pasa de cero a cientos, dos minutos el primer tiempo y ya... Se calentó. Se calentó. Te dice, ¿por qué me estás haciendo esto? Pero sí hace un minuto que estamos, pollo. Y después yo soy... Parecido. ¿O no? Hiriente. Tengo que pedir disculpas después porque aparte de eso me sale algo muy perversa. Igual me siento muy alineado con vos. Yo me autorretiré del fútbol porque sentía un sentimiento de agresividad y violencia hacia el rival y hacia mí mismo y mis compañeros indescriptible. Entonces empecé a correr. Sí. ¿Ah, sí? Empecé a correr. Ah, perdés. Vos piste que sos sanguíneo cuando te transmitís. Sí. Imagínate vos transmitiendo. Sos sanguíneo. Imagínate que si te pongo a correr... No, no. Entonces corro, corro. Entonces corro, o me peleo solo corriendo. ¿Viste? Cuando uno corre vos haces también running. Yo hago cosas feas. Un día un tipo... Yo jugaba un equipo que se llamaba Los Zapos. De Lomas. Éramos todos los tenistas de los Andes que habíamos fracasado al tenis y como estábamos cansados de jugar al tenis armamos un equipo llamado Los Zapos. Una camiseta verde. Jugábamos en San Martín de Bursaco, el campito de las monjas. Amateur, pero tirando a... Y un chabón, un chabón, y no me acuerdo del equipo. Re fácil se llamaba, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y me dice, si saltás, si saltás acá en el córner, no vas a salir vivo. Yo me quedé, imagínate, no salté. Pero lo perseguí todo el partido y cuando lo miraba le hacía, hacerme tuyo. El tipo me miraba, hacerme tuyo, me pasan cosas al oído. El tipo no sabía si lo estaba jodiendo, porque me salen cosas locas. Y en el córner le decía, hacerme tuyo. Le sacaba la lengua. Y allí fue nada. El tipo no me marcó más, no me dio la mano, se fue, nunca más me jodió, me pidió perdón. No, después aún, esto ya lo conté, pero te lo cuento, aún estábamos jugando una final contra los colectivos de la 543. Y... Yo de 5. Todo pasaba por mí. Y me tiran al suelo, caigo. Yo siempre que caigo siento que soy Maradona contra Bélgica. Girás. ¿Viste que giro, como que giro? Yo lo único que caigo, caigo como Maradona, me gusta. Hago así, me... Y el tipo me da la mano, esto está mal lo que voy a contar, no está bueno. No, no. No está bueno. Los chicos, los menores que están mirando no... No, pero aparte es un comentario discriminatorio, estúpido, sin fundamento. Y... ¿Sabés cuál es tu diferencia entre vos y yo? ¿Cuál es nuestra diferencia? El tipo me está dando la mano para que me levante. Dice, dale, dale, ¿qué, cuál, cuál? Dale, levántate. Que yo pronuncio las S. ¿A un santafesino como yo, por ejemplo, me liquidás? Vos no sabés la cara de ese hermano. Encima, tuvo tanto código que no me quería pegar hasta que no me pare. Y a mí, directamente, terminé sentado por un mes, no me paré. Me sacaron sentado. Me sacó el técnico. Martincito, te tengo... El viejito, no me acuerdo cómo se llamaba. Martincito, te tengo que sacar, porque parece que te quieren hacer daño. Encima, decía, vos la tenés... No es... El tipo no me quería herir. No es que sos morfón, no. Vos te tomás un tiempo extra en decidir el próximo destino de la pelota. Entonces, estos chicos no te respetan esos tiempos, ¿me entendés? Me cagaban una patada. A mí me gustaba de... Yo me sentía que era redondo, pero no era redondo. O sea, yo tardaba. Si estás relatando, me putean, me puteaban porque la pisaba, levantaba, todo al pedo. Claro. Me tomaba tiempo al pedo, pero la quería tener, porque ego. Y ese día, me acuerdo, fue horrible. No, me han hecho cosas horribles. ¿Cuál fue el gol que más gritaste? ¿Como espectador? Como espectador. Y grité, yo creo que el gol de Messi... ¿A México? El gol de Messi... No. El de la final es el que no lo... El que tiene como que bandera arriba, duda. Sí, porque grité, 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 y cuando no lo cobraron, dije, no, 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 no. No podía parar, boludo. Yo creo que el que más grité porque veníamos con tanta sequía. La carga, tremenda. Tantos años de fracasos, digo, de fracasos, de angustia, que fue, saqué todos los demonios de 20 años de frustraciones en los mundiales. Ese grité mucho. Y después, grité, los de 86, los grité todos, todos los goles de los mundiales. ¿Qué trasladas del fútbol a tu profesión? Traslado más del tenis a mi profesión. Yo soy tenista cuando actúo. Pero en el fútbol, la pasión, no hay mucho del fútbol. No. Vos sos un apasionado de lo que hacés. Sí. O sea, vos, a ver, si yo lo miro de afuera, te digo, yo siento que cuando termino un espectáculo tuyo, vos entregaste todo. Eso sí. A morir. Soy un depol. O sea, entregaste todo. El depol de la actuación. Claro. Vos entregaste todo. Sí, eso sí. Te vaciaste. Sí. Terminó el espectáculo. Sí. ¿Te gustó? ¿No te gustó? No importa. Yo te di todo. Sí. Y jugando al fútbol tengo la impresión que sos igual. Corro como un loco. Claro. Al fútbol corro. Claro. O sea, de forma pelotuda porque si corro menos... Pero no importa, no importa, pero digo, yo corro. Esa pasión, esa entrega, la llevas al escenario. Sí. Y a tu carrera, digamos, ¿no? Porque tu carrera la has creado a partir de entregar todo siempre. Sí. Agarraste una oportunidad y no la largo más esta. Sí. Sí, yo creo que uno juega como vive. Uno juega el fútbol como vive. Tal cual. Y bueno, sí, hay mucho. Hay mucho. Hay mucho. En realidad, yo camino, a veces yo camino, volvo por la calle y me imagino que estoy en una cancha de fútbol. Cuando termino, sí, los espectáculos y levanto las manos y la gente está... Yo me siento que soy el Manteca Martín, el Beto Márcico. Todo el tiempo estamos influidos. O sea, es curioso, es muy curioso. Yo tengo recuerdos muy profundos sobre olores, colores del fútbol. Mira vos. Con mi abuelo, con mi papá. O sea, a mí el fútbol me marcó épocas. Claro. Me marcó verlo a mi papá puteando, apasionado. ¿Qué le pasa a papá? Le pasa, claro. Mi abuelo. ¿Vos sabés que mi abuelo murió? A mí me quedó un cargo de conciencia con la muerte de mi abuelo, que fue mi ídolo. Mira vos, ¿por? Hinchas de Racing enfermo, ex jugador de primera, jugó en el Stroner de Bolivia. Mentiroso mi abuelo. Un día me dijo, yo pateaba tan fuerte que un día pateé un penal y el requero no estaba. Eduardo Álvarez. Y Boca le hace seis goles a Racing. Jugaba la Torre y Batistuta un día de cancha de barro. De la lluvia a la mañana. Sí, a la mañana. Seis a uno. Nos venían de ganar seis a cero con el Toti Iglesias. Exactamente, en el cancha de Racing. Sí, Colombati, Walter Fernández, Chupete Vázquez, atajaba a Filol, me parece, para Racing. Claro, el Toti Iglesias me acuerdo que la rompió ese partido. Sí, el Mencho Medinavello, Costa Solaran. Claro. Colombati, Walter Fernández. Colombati quedaba la calecita, pero se tomaba un tidero divino, jugaba. Y bueno, yo estaba re caliente y yo estaba con la radio, hicimos seis. Y al cuarto gol mi papá se levantó y me dijo, basta, basta. No sé qué, bueno, las cosas de la vida. Yo no lo cargué, me fui, le di un abrazo y a la noche me dijeron que se murió de un infarto. Mirá vos. Sí. Mirá vos. ¿Yo te miraba los partidos completos o no? Sí. Sí. Los que me interesan, sí. No, no, no. No te dispersas. No te sanarsen al... No. No, no, no. Me gusta mirar en YouTube los resúmenes. Los resúmenes, sí. Yo, por ejemplo, soy muy de resumen también, sí, sí. A mí, por ejemplo, de verdad, no, no, te lo digo honestamente por eso estoy acá, a mí me gustan, a mí me gustan, por ejemplo, los relatores que a mí me conmuevan. Necesito que me conmuevan, como yo soy fanático de Víctor Uyf, Víctor Uyf una falopa. Sí, 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 Víctor Uyf. Bueno, entonces yo escucho mucho dos cosas, mollo de boca, que a mí mollo me vuelve loco, me manda los goles de relato y yo me descotillo y a vos te escucho. Antes de saber, de tener un vínculo con vos, de saber quién sos, yo escuchaba a un tipo que relataba de esta manera y se quebraba y se emocionaba. Entonces a mí me gusta mucho poner en, cuando voy en YouTube, en el auto, goles Pablo Girard a tal, a tal, goles de Víctor Uyf a tal, o sea, me gustan mucho algunos relatores que son preferidos pero que me transmiten. Cuando discutí de fútbol, ¿te gusta discutir de fútbol o querés ganar la discusión? Yo no discuto. No. No, no discuto. Un poquito las pasiones se amedrentaron. Por ahí de adolescente... Claro, era más... Y perdía boca y yo perdía boca o los andes y yo no podía salir a la calle. Claro. No quería que me carguen. Mi papá un día me quiso llevar a terapia porque perdía boca y yo o los andes me quedaba atrás del arco de la cancha de los andes ahí, en el gallardón, mirándola nada, sin poder existir porque mi equipo perdía hasta que un día mi abuelo... Qué linda época esa igual, hermosa. Mi abuelo me dijo, mira Martín, me dijo, esto es un negocio, me dice. Y me empezó a contar un par de cosas de él que era medio dirigente de fútbol que no las quise escuchar porque era como titanes en el ring que me cuenten, mira, la momia no es la momia. O como el hecho que te cuenta del truco de magia del mago. Sí, entonces preferió olvidarme todo lo que me contó porque lo que me contó se cumplió después. Él estaba en una especie de trabajaba para un club de fútbol, no importa, y me contó ciertas cosas que yo digo, no me cuentes esto y me iba cantando algunas cosas que iban sucediendo y me di cuenta que bueno, que no es todo tan puro como la vida, el fútbol es parte de la vida. Tal cual, tal cual. Entonces, yo sigo creciendo en la pureza del fútbol, pero no discuto más. Un pibe que me dice sos un botón porque sos de los Andes. ¿Tenés alguna experiencia con Messi? Viste que en una época todos preguntaban qué historia con Maradona tenés con Messi. ¿Tenés alguna experiencia? La verdad que sí, no es una buena experiencia. Te explico por qué. A ver. Un día, yo lo quiero, lo adoro. Lo amo. Profundamente. También no voy a ser careta. Yo, yo era el que el que lo exigía. Decía, loco, dame un título a mí. Porque a los catalanes sí. Entonces yo, si bien consideré siempre que fue Jesús, porque Dios es Maradona y él es Jesús, yo sí fui un, no de tractor, pero siempre, viste, la concha, dame un título. Pasó algo con Messi que empezó a tocar cosas épicas. Se empezó a hacer medio de, como Maradona, empezó a tocar la épica. Claro. Épica, y cuando tocó la épica me terminó de apolar la cabeza. Creo que él y Maradona, Vilas, no sé, no sé, son para mí deportistas. ¿Y por qué decís que...? ¿Por qué la experiencia que no? Porque una cagada. Yo, la primera vez que lo encuentro fue, hice un show para una fundación que él tenía. Me arregló una camiseta, estuve charlando con él. Y después mi profesión, que hoy, de imitador en su momento, cuando él empezó a ser conocido, yo fui el primero que lo imité. Claro. Yo el primero que lo imité. Impresionante, como decía esta parte. Y la verdad que hice muchos videos con mucho cariño. Bueno, hice una parodia del Messi que yo tengo adentro. Claro. Y yo, por lo que me han contado, muchos me han contado, muchos me han contado, no le gustó un carajo. No le gustó, pero un carajo. Y por medio de Nicobás, de Marcelo Tinelli, de gente, pregunten si está tan enojado conmigo. Y no, no me gusta a mí eso. Lo más injusto que después lo imité, es el más imitado del coso. Pero conmigo... Para los jueces se le pasó. O decís que no. Vamos a hacer un esfuerzo para que ya se lo pase. No, no. Desde el amor... No importa. Igual, te digo una cosa, con lo que él a mí me dio como hincha, a mí no me importa ni tomarme una merienda. No, pero pará, el que te conoce a vos un poquitito sabe que sos un tipo más buena leche imposible. Entonces, y es tu laburo también. Desde el amor, desde el amor, pero no le gustó. No le gustó. Y vos sabés que le he imitado a todos. Y nadie me pasó lo de Messi. No. Yo me quiero matar porque lo veo en la tele y digo, pensá que este tipo... Tampoco él tiene tiempo para estar enojado conmigo. No debe recordar ni quién soy. No, pero mira todo. No, no, sí, sí. Pero yo me muero. A ver, si me decís qué te gustaría hacer, tomáme unos mates con él. Pero no para la cámara, ¿eh? con su familia porque... Pero bueno, no le gustó. Y pará, y no que me lo dice uno, me lo dicen todos. Ah, no, no le gustó, no te quiero. Uy, la concha. Pero bueno, ese precio, macho, yo qué sé. Voy a hacer una pausa. Yo tengo en este programa una sección que es un juego. Yo voy a relatar un partido y vos lo vas a comentar. Pero no lo va a comentar un personaje tuyo. Lo va a comentar Martín Vossi. Qué difícil. ¿Eh? Bueno. Lo va a comentar un personaje... No quiero que venga ninguno. No, no, no. Martín Vossi comenta.